Un joven de la calle es reclutado para convertirse en un agente de una organización secreta. Durante su entrenamiento ve peligrar al mundo por culpa de un millonario excéntrico que solo busca eliminar a toda la población y decide actuar para detenerlo. Todo comienza años atrás en un pueblo lleno de terroristas. Un grupo de agentes lanza un ataque al lugar y consiguen capturar a uno de ellos para que les revele sus planes y la ubicación del resto de los terroristas. Harry Hart, el líder de los agentes, le dispara para que hable. Pero este no da ninguna información y al levantar su cara, en su boca, tiene el seguro de una granada. Lee, uno de los compañeros de Harry, se tira sobre el talibán y se sacrifica para evitar que la bomba los afecte. Sus compañeros, al ver todo el desastre que dejó la explosión, quedan atónitos. Pero Harry no se deja llevar y le da la bienvenida a Lancelot, uno de los compañeros de la misión, como nuevo miembro del Escuadrón Kingsman. Después de los eventos, Harry, también conocido como Galahad, va a visitar a la familia de Lee, le cuenta lo sucedido a la esposa del difunto, y esto la destroza. Él les dice que si algún día necesitan algo, no duden en pedirlo, y le hace una entrega de un colgante con un número grabado. Ella rechaza la oferta, por lo que entonces la oferta pasa a su hijo pequeño, el cual acepta el bonito collar. Los años han pasado y vemos a un profesor que ha sido secuestrado por un grupo de matones. Mientras lo tienen prisionero, una persona llama a la puerta. Cuando uno de los hombres abre, se encuentra cara a cara con Lancelot. Este comienza a disparar a los matones y asesinarlos. Cuando acaba, nota que alguien más llama a la puerta. Pero antes de que pueda abrirla, es cortado a la mitad por el arma de una mujer que no notó. La chica se llama Gazelle, y le abre la puerta a su jefe que está afuera, el gran multimillonario Richmond Valentine. El extravagante hombre entra y salva al profesor James Arnold. Ahora, nos situamos en Londres, donde Harry entra en una tienda que sirve como tapadera para la organización Kingsman. La organización es muy antigua y se dedica a los servicios secretos del gobierno inglés. El líder de la organización, Arthur, entra en la sala y le da las malas noticias. Lancelot ha muerto. Y cree que los responsables tienen algo que ver con lo ocurrido recientemente en Uganda y Chechenia, por lo que ordena a los miembros investigar los sucesos. Por su parte, Gary Unwin, el hijo del difunto Lee, ha crecido bastante y aún sigue viviendo con su madre, la cual está casada con otro hombre y tienen una niña. Están en una situación apretada de dinero, lo que incomoda al chico. Este sale con sus amigos para pasar el rato en un bar, pero son molestados por un chico creído que, junto a sus secuaces, los echan de allí. Los chicos se van, pero, sin que se dé cuenta, Gary consigue robarle las llaves del auto. El cual toman sin permiso y conducen por la calle a toda velocidad hasta que la policía los persigue y chocan el auto. El chico le dice a sus amigos que huyan mientras él se encarga de distraer a la policía, pero, lamentablemente, al cabo de unos minutos, la policía lo atrapa. En la comisaría, le dicen que si no confiesa, le darán 18 meses de cárcel. Sin más opciones, saca el colgante que Gary le dio cuando era niño y decide llamar. Gary recuerda las palabras que sirven como código y le contesta a una mujer que le dice número equivocado. Tiempo después, el chico es liberado, pues Gary intervino. Se encuentra con él y van al bar para hablar, pero son interrumpidos por el padre del chico, al cual Gary robó el auto. Se presenta con varios matones a su lado, pero el agente le pide que, por favor, se retiren. Ninguno hace caso, lo que obliga al caballero a ir hasta la puerta y cerrarla. Los modales forman al hombre. Les voy a dar una lección. Después de derribarlos a todos, amenaza amablemente al chico para que no diga nada de lo que allí ocurrió. Luego, le pone la palma en el hombro y se va. Al joven no le queda de otra que ir a casa, pero al llegar es regañado y golpeado por su padrastro debido al robo de auto que hizo. La madre de Gary trata de intervenir, pero es golpeada por él también. De repente, se escucha la voz de Gary, el cual le puso un comunicador al chico al irse. Este le advierte al hombre que lo suelte o de lo contrario revelará a la policía el abuso que tiene hacia el chico y su madre. El agente le pide al joven que se reúna con él en una tienda de sastrería. Al llegar, le cuenta que su padre era un miembro de la organización Kingsman, por lo que le pide al chico que también forme parte de dicha orden. El joven acepta y Harry lo lleva a un lugar bajo tierra donde se reúnen con otros candidatos a la orden. Allí se hace amigo de Roxy, una chica, pero los otros miembros se burlan de él. Por su parte, el agente Galahad se da cuenta de que el profesor James está libre y le hace una visita. Lo toma por la oreja y le obliga a decirle quién lo secuestró y por qué. El hombre comienza a quejarse mucho del dolor y sin previo aviso, su cabeza explota, dejando al agente aturdido. La policía entra para detenerlo, pero ya tenía un plan de escape. Desafortunadamente, el plan sale un poco mal y termina en el hospital, herido y en coma. Llega a los oídos de Richmond la muerte del profesor. Lo que hace querer investigar quién está detrás de sus asuntos. Volvemos con los reclutas. Mientras duermen, la habitación va quedando llena de agua, lo que los despierta y los obliga a buscar oxígeno en las tuberías de los retretes. Todo está inundado, pero Gary se percata de que puede romper el vidrio para salir. Y lo hace. Todos consiguen escapar y sobrevivir. Merlin los estaba observando desde el otro lado. Y da puntos positivos al hombre por su acción. Pero le da puntos negativos por la falta de trabajo en equipo, pues, a causa de eso, una de sus compañeras murió ahogada. Vemos a Richmond, el cual está hablando con los ministros escandinavos, la princesa y su esposo. El excéntrico hombre les ofrece una forma de ayudar con el cambio climático. El ministro está de acuerdo, pero a la princesa Tilde no le gusta la idea. Ella pide retirarse, a lo que Gazelle la acompaña. Asustada, pide a sus guardias para que la socorran, pero la asesina acaba con ellos usando la pierna protésica que tiene como un arma, para luego secuestrar a la chica. El entrenamiento de Gary continúa. Ahora, les asignan una mascota que deben cuidar. Y aunque al principio él no la quiere, termina por encariñarse con su compañero cachorro. Harry se ha recuperado del coma y pide hablar con el joven. Se nos revela que al profesor le implantaron un chip que hizo explotar su cabeza y que el responsable pudo haber sido Richmond, ya que hace días dio una conferencia donde expone que dará tarjetas SIMS gratis por todo el mundo y puede tener relación con lo que sucedió. Además, también se cree que está detrás del secuestro de varios funcionarios poderosos. Envían a Harry de incógnito a investigarlo, pero le resulta complicado encontrar algo concreto. El agente y el villano comparten un almuerzo y hablan sobre su gusto por las películas de agentes secretos. Lo más memorable que puede encontrar es que una de las empleadas de Richmond lleva un folleto de una secta ubicada en Kentucky. Por su parte, Gary, junto con sus compañeros, le asignan una nueva prueba. Debe saltar desde un avión en movimiento y caer en paracaídas hasta el punto designado. Todos saltan, pero en plena caída, Merlin se comunica con ellos y les preguntan qué harían si uno de sus compañeros no tuviera paracaídas. Esto asusta al grupo, lo que hace que uno de ellos abra el paracaídas antes de tiempo. Nuestro protagonista trata de mantener a todos bajo control y les piden que hagan un círculo. Muchos, por el miedo, abren su paracaídas antes de tiempo y no consiguen caer en el punto designado. Solo tres se mantienen juntos. Y cuando solo quedan dos, Roxy y Gary, la chica jala la cuerda de su mochila y sale el paracaídas, lo que da a entender que es él quien no tiene, por lo que se agarra a su compañera para caer juntos al lugar asignado. Solo tres pasan a la siguiente prueba, lo cual consiste en enamorar a una chica en un club nocturno. El trío lo intenta, pero meten un somnífero en sus bebidas y los duermen. Al despertar, Gary se encuentra atado a unas vías de tren y sin sus compañeros. Sus captores lo amenazan para que revele la ubicación e identidad de la agencia Kingsman. Pero a pesar de todo, el chico no dice nada. Así que como castigo, dijan que el tren pase por encima de él. Resulta que todo era parte de la prueba, pues antes de que el tren pase, las vías donde Gary está atado bajan para evitar que muera. Al final, solo dos pasan la prueba, él y Roxy. Ahora llega la última y más difícil prueba de todas. Los últimos dos reclutas son llevados a una sala. El chico se encuentra con Arthur, quien le ordena que mate a su compañero más fiel, su perro. Mientras duda en si hacerlo o no, en la habitación adyacente se escucha un disparo. Él piensa que Roxy ya ha tomado su decisión, pero cuando es su turno, se niega, por lo que es rechazado para convertirse en Kingsman y enviado a casa. Es llevado en el auto de Arthur, pero en lugar de ir a casa, lo llevan a la de Harry. Este expresa su decepción por el chico por no haber pasado la prueba para convertirse en un Kingsman, ya que el arma tenía balas de fogueo. También le revela que la chica que se ahogó era un engaño y le explica que todas eran pruebas para ver de qué estaban hechos. Carrie es enviado a una misión urgente y le dice al chico que se quede. La misión es investigar una iglesia en la cual habrá un culto. Al llegar, note que hay muchas cámaras en el lugar. Estas le informan a Richmond sobre todo lo que ocurre en la iglesia, pues tiene pensado hacer una prueba con los chips. Una vez que el hombre activa la señal, las personas en la iglesia comienzan a ponerse agresivas, incluso el mismo Carrie, quien tiene que luchar por su vida. ¡Vamos! ¡Harry! ¿Qué está sucediendo? Él es el único que queda vivo en la iglesia y cuando sale, se encuentra con el villano. Este le explica que su chip vuelve agresivas a las personas y que lo usará para menguar la población y evitar el cambio climático. Luego de contarle todo, el multimillonario le dispara. Merlin y Gary, que estaban viendo todo a través de cámaras, tienen un gran impacto al ver a Harry morir. Molesto, el chico va a ver a Arthur para pedirle ayuda, pero este solo le ofrece un trago. Cuando le está sirviendo, Gary se da cuenta de que en su cuello también tiene implantado el chip, por lo que deduce que está asociado con Richmond. El chico le hace una pregunta sobre los cuadros de la sala y aprovecha que está distraído para cambiar los tragos. Cuando ambos beben, Arthur confiesa que debe matarlo y saca su plomo para activar un veneno que puso en la bebida del chico. Pero las cosas se le voltean y es él el que termina siendo envenenado y muriendo. El joven va con Merlin para contarle lo sucedido, por lo que ellos dos, junto con Roxy, deciden frenar los planes del villano. La chica usa un par de globos y llega al espacio para tratar de bloquear la señal del satélite, mientras que Merlin asiste a Gary para que se cuele en la fiesta del villano usando la invitación de Arthur y haciéndose pasar por él. Durante la fiesta, se pone a investigar el lugar y da con la celda de la princesa Tilde, la cual le pide que salve al mundo de la amenaza que se avecina. Él decide hacerlo si ella promete darle un beso, a lo que ella responde que está dispuesta a tener relaciones con él si salva al mundo. A medida de que Roxy llega a una altura considerable, los globos empiezan a fallar, por lo que no tiene de otra que disparar al satélite antes de caer. Consigue derribarlo, lo que retrasa el plan de Richmond, pero este ya tenía otro satélite preparado. Gary va corriendo a la sala de control para frenar al villano, pero tiene que enfrentarse a varios sujetos para llegar, incluso a su antiguo compañero Charlie, el cual electrocuta usando su anillo y lo noquea con un golpe en la cara. El chico avanza por los pasillos, eliminando a varios hombres, pero son demasiados. Merlin trata de hackear la sala de control, pero no lo consigue, lo que ocasiona que el villano active su plan. Las personas comienzan a ponerse agresivas en diferentes partes del mundo. Incluso la madre de Gary tiene impulsos agresivos contra su pequeña hija. Merlin consigue acceder a los chips de los soldados y varios funcionarios, así que los activa para que sus cabezas exploten. Le dispara, pero Gazelle empuja a su jefe y evita que salga herido. Pero esto hace que la señal que provoca el caos se detenga. La asesina va a enfrentarse con el chico, pero éste logra acabarla, cortándola con la navaja de su zapato, la cual tenía veneno. Decide tomar la pierna protésica de la asesina y usarla como cuchilla para arrojársela a Richman, el cual queda atravesado por ésta y muere en la caída. El chico consigue acabar con todo, y sus compañeros lo felicitan. Ahora la tierra y sus habitantes están a salvo. Sin embargo, la misión de Gary no acaba aquí, pues va a la celda de la princesa Tilde para cobrar su deliciosa recompensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!